Muy buenas a todos. Como bien sabéis, hoy 4 de junio continuamos en periodo de estado de alarma, causa de la pandemia producida por el mal bicho llamado COVID-19. Son muchas las situaciones acontecidas durante estas semanas y días dentro del mundo de la política. Para hablar sobre algunas de ellas, me complace presentaros al líder de UPyD, Cristiano Brown. Bienvenido, Cristiano. Muchas gracias por invitarme. Un placer. A ti. Ayer se votó la prórroga del estado de alarma con el resultado que ya sabemos. Salió adelante. Imaginemos por un momento, Cristiano, que UPyD está de manera independiente dentro del Congreso de los Diputados. ¿Con qué formaciones os mostraréis más receptivos para alcanzar pactos y por qué? A ver, creo que las fuerzas constitucionalistas, tanto como Partido Popular como Partido Socialista, deberíamos hablar con ellas de forma habitual, al igual que con Ciudadanos. Creo que somos partidos que deberíamos entendernos por el interés general de los españoles, por el bien de España, por el futuro del país. Y es verdad que con fuerzas de corte populista o de corte independentista, nosotros no solemos hablar. Solemos más bien criticarlas porque entendemos que ese tipo de mensaje no lo necesita España, no lo necesita Europa, no lo necesitan los catalanes, no lo necesitan los vascos. Es decir, que preferimos gente que piense en el interés general de los españoles, en la igualdad de todos. Y con ese tipo de formaciones nos gustaría hablar el día de mañana. Y ahora que hablas de tipos de informaciones, ¿aplicarías un cordón sanitario a alguno de los partidos que hay dentro del Congreso de los Diputados? Hombre, yo es que los extremismos creo que no son buenos para nada y ya sabemos en la historia donde nos ha llevado. Y estamos viendo ahora mismo lo que estamos viendo en el Congreso es un enfrentamiento, una crispación continua entre Unidas Podemos y Vox, es decir, entre el extremismo de izquierda y el extremismo de derecha. Y eso no es bueno para España, no es bueno para nadie. Y la sociedad se está dando cuenta de que no están pensando en el interés de todos, sino que están pensando en sus siglas, en su mensaje, en su interés partidista. Y eso le pasará facturas. Yo no sé si hablar de cordones sanitarios, lo que sí sé es que hay cosas básicas de democracia que no defienden y nosotros, la democracia, me parece muy importante preservarla, preservar la calidad de la política de nuestras instituciones y este tipo de formaciones, la verdad, que nos ayudan. ¿Y qué opinión tienes al respecto sobre el actual gobierno establecido por Pedro Sánchez? ¿Lo ves estable o, por el contrario, consideras que se fracturará pronto? Bueno, yo al principio pensé que se fracturaría y como hay continuas broncas en el seno del Consejo de Ministros, pensé que iban a durar poco, pero veo que los escándalos no les afectan. Pueden hacer lo que quieran y no dimite nadie. Mienten descaradamente, como hizo Marlaska hace unos días en sede parlamentaria y no pasa factura política. Quiero decir que van a estar mucho más tiempo del que tenía previsto, del que yo pensaba inicialmente. Es un gobierno condenado a terminar unos traicionando a otros. Por ahora pueden parecer que quieren ir de la mano, pero al final lo que ocurrirá es una traición entre ellos, pero durará más de lo que teníamos previsto todos, que pensábamos que esa coalición, ese pacto del abrazo duraría mucho menos. ¿Podrías vaticinar una fecha de lo que puede durar más o menos? Bueno, eso es muy complicado. La verdad es que es increíble todo lo que está durando Pedro Sánchez sin sacar unos presupuestos generales del Estado. Presupuestos de Rajoy. Claro, sigue con los presupuestos de Rajoy y para un político el tener una ley de presupuestos es lo que respalda todo su programa político, ¿no? Y sin embargo vemos cómo están con real decretos y aprobando medidas que afectan directamente a nuestra economía sin unos presupuestos que los respalden. Si son capaces de sacar presupuestos, que es la gran incógnita, posiblemente dos años fácilmente durarán. Pero vamos a ver si vuelven a tender puentes con sus compañeros de investidura, con los nacionalistas y consiguen sacar esos presupuestos. Que ahora mismo esta crisis sanitaria ha cuestionado una serie de alianzas y yo no sé si está en disposición Sánchez de sacar unos presupuestos adelante. Y hablando de los compañeros de investidura, ¿qué opinión tienes de cada uno de los partidos políticos que se están dando la mano con Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Bueno, ahora mismo no se dan la mano, digamos, siempre. O sea, Esquerra está jugando a un juego porque está también muy preocupada por las elecciones en Cataluña. PNV sigue su estrategia de toda la vida, de conseguir beneficios y dinero para el País Vasco, pero sin hacer tanto ruido, es decir, sin tensar tanto la cuerda, pero es tan nacionalista y tan independentista como los de Esquerra Republicana, aunque los otros están ahora mismo en plena ebullición. Y esos pactos, es lo que digo, no tiene sentido pensar en el interés general de España cuando unos quieren pensar en su territorio, su república ficticia. Luego Ciudadanos ha conseguido una serie de acuerdos que tenían puntos que valoré y valoramos positivamente y otros partidos pues han tenido diferentes opiniones. Pero ya te digo, lo que se ha visto realmente es que un gran pacto desde el principio, pensando en la reconstrucción, tanto que repite el señor Sánchez, o pensando en la economía, en salvar el país y que marcasen una hoja de ruta fija, no ha habido. Y hemos tenido que ver cada 15 días cómo los partidos arrancaban una serie de compromisos del presidente, que por cierto, era capaz de firmar que iba a ser la igualdad de España y todas las medidas igualitarias para todo el país, mientras con otros firmaba que iba a poner en marcha una mesa del diálogo para justo acabar con esa igualdad. Con lo cual, te firma una cosa y la contraria en el mismo día. Y sobre el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Los ves válidos como para permanecer en los puestos que están, teniendo en cuenta la situación económica que habrá que gestionar a partir de ahora? Bueno, la situación económica es sumamente compleja y creo que ahí Europa está echando un cable. Se ha anunciado una ampliación del Fondo del Banco Central Europeo para la compra de deuda en España. Se ha anunciado un fondo también de reconstrucción económica, un fondo económico incluso con dinero, sin tener que retornarlo a Europa con condiciones, pero sin tener que retornarlo. Con lo cual, Europa está ayudando a que la crisis económica sea menos dura. Pero estos señores tienen claro su hoja de ruta, sobre todo Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, como cambia de careta cada dos por tres y te firma una cosa y la contraria, pues es más, digamos, imprevisible porque nadie sabe lo que tiene en su mente. Hará lo que le van redondo, lo que considere más interesante, pensando electoralmente en seguir en la Moncloa. Pero Pablo Iglesias sí tiene un rumbo fijo a la España que él quiere construir, que por cierto no es la que queremos construir nosotros. Esa España más ligada al comunismo, esa España donde él cree que la culpa de todo lo tienen los ricos o los empresarios, mejor dicho, la culpa de los problemas de las clases sociales más desfavorecidas. Y no, la culpa no es de los empresarios precisamente, es que tenemos que tener un país más competitivo para el día de mañana en este mercado global. Pero Pablo Iglesias tiene esa hoja de ruta fija y me parece que está marcando la agenda del gobierno con mucho menos fuerza, con cuatro ministros que tiene Unidas Podemos. Está sabiendo marcar su línea, dejar su imprenta y es preocupante porque además Pedro Sánchez se está dejando llevar por Pablo Iglesias. Con lo cual, si tuviera que decir quién realmente está mandando por detrás, el que está consiguiendo marcar la agenda es Pablo Iglesias. ¿Y qué hubiese votado ayer UPyD en el hipotético caso de haber estado en el Congreso de los Diputados sobre el estado de alarma? Bien, a ver, yo entiendo que las negociaciones son difíciles y cada partido tendrá que tener información suficiente para poder emitir su voto. Nosotros ya decíamos que estaba bien, por ejemplo, en la cuarta prórroga, el arrancar el tema de los ERTE, el desvincular lo del estado de alarma, ¿no? Unos ERTE que pedíamos desde el principio que fueran flexibles. Está bien conseguir una serie de compromisos, pero sigue faltando un plan claro. Estamos viendo cómo improvisan medidas de la noche a la mañana. Un día digo que voy a abrir las fronteras con España y Portugal y a las pocas horas rectifico la fecha. Quiero decir, demasiada improvisación, ausencia de plan, ausencia de rumbo fijo, ausencia de confianza. Es decir, nadie confía ahora mismo en este gobierno, ni siquiera en las cifras que dan de fallecidos, lo cual es tremendo. Entonces, nosotros hubiéramos exigido un plan muchísimo más claro. Y no podemos obviar que si Sánchez quiere pactar con nacionalistas y quiere poner en juego la igualdad de todos los españoles, eso tiene que tenerlo presente a la hora de emitir el voto. Creo que una abstención hubiera sido una posición razonable por parte de UPyD, porque es verdad que hay un estado de alarma, que todas las medidas están vinculadas a ese estado de alarma y por la crisis sanitaria creemos que tiene que permanecer. Pero lo que no podemos aceptar es un chantaje del gobierno. Entonces, más o menos, esa sería nuestra postura. ¿Y en alguna de las prórrogas anteriores hubieses dicho un no rotundo al gobierno de Sánchez? ¿O por el contrario creéis que habríais sido incondicionales para decir que sí? Bueno, yo incondicionales en ningún momento, porque creo que todos los partidos políticos tienen que aportar soluciones. Es decir, tienen que poner condiciones y tienen que aportar lo mejor para salvar a los españoles de la crisis y de la situación que estamos viviendo. No se puede dar un cheque en blanco y menos con un gobierno que no ha querido pactar y que ha querido tomar medidas de forma unilateral una y otra vez. Pero es verdad que un no rotundo consideramos que no es bueno para España. ¿Podemos tener ganas de decir que no por la pésima gestión? Podemos tener ganas, pero no es lo más responsable. Pensamos que lo responsable es forzar una negociación hasta el final. Es decir, no levantarse de la mesa hasta arrancar compromisos que consideramos buenos para España, arrancarlos del gobierno y que se hagan realidad. Es verdad que luego hay que estar encima del gobierno para que los cumplan. ¿Y qué opinas sobre la polémica que ha suscitado las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo y el tema del FRAP? Bueno, la verdad es que es el nivel que estamos viendo en la política en nuestro país. Se están relajando porque creo que se dieron cuenta que el espectáculo fue bochornoso, unos atacando a otros. Yo en este caso creo que Cayetana estuvo en el aspecto correcto cuando dijo le voy a decir esto por primera y última vez y se lo recalcó así al señor Iglesias cuando él llevaba varias intervenciones apelando al subtítulo, al título familiar de Marquesa. Entonces, yo la verdad es que no confío que este sea el camino por el que tenga que ir este país y no creo que los españoles les guste ese tipo de política, la verdad. Y respecto a este tema, hay medios de carácter progresista que tienden a edulcorar la realidad de una serie de hechos, como el blanqueo que se ha realizado sobre el tema del FRAP. ¿Qué opinión tienes sobre el papel de los medios de comunicación y el posicionamiento de muchos de ellos al lado del gobierno de Sánchez? A ver, los medios de comunicación en cierto modo son víctimas de un sistema porque hay que recordar que la crisis de 2008 a uno de los sectores, igual que ahora por ejemplo estamos viendo que la crisis del COVID afecta directamente al turismo, la crisis económica a uno de los sectores que más daño hizo fue a los medios de comunicación. Luego viene el auge de una serie de formaciones, es verdad, el parlamento es más plural y los medios tienen que cubrir diferente tipo de información y quizás esa falta de calidad en la política española, los medios no están sabiendo transmitirla de forma clara a los ciudadanos, ¿no? Porque hay que contribuir en que la gente tenga espíritu crítico, que la gente pueda ver que realmente hay mucho titular pero pocas propuestas concretas detrás de lo que se debate en el Congreso de los Diputados. Y creo que ahí los medios de comunicación tienen una importante labor que hacer. Los grandes medios de comunicación a veces vemos cierto, no sé si favoritismo o hacia el gobierno, pero sí que transmiten algunas noticias un poco edulcoradas. Yo lo que pido es que sean responsables los periodistas, de verdad tenemos muy buenos profesionales en nuestro país y así lo creo de verdad. Y muy buenos voceros también. Y con el máximo rigor, que la transmitan con el máximo rigor y yo confío bastante en nuestra prensa, así que lo que sé que ha pasado unos años muy difíciles, pero sin duda exigirán explicaciones cuando los datos salgan a la luz. Y en caso de que UPyD gobernara, ¿cuáles serían las medidas más importantes que realizarías tú como máximo dirigente de la formación magenta? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una prioridad muy clara, que es la educación, un gran pacto de Estado. Muchos hablan de él, muchos hablan de él, pero nunca vemos que llega un pacto que se centre en el interés de nuestros jóvenes, en tener un sistema educativo estable, que no cambie con cada gobierno de turno, porque ese es, de verdad, ese es el futuro. Y luego también tenemos que trabajar para una España más competitiva. Muchos se habla de reformas, muchos se llenaron la boca en su día de reformas estructurales, pero no las llevaron a cabo. Necesitamos potenciar otros sectores. Tenemos una buena industria turística, tenemos una buena industria del ladrillo, de la construcción, pero tenemos que ser más competitivos en otros sectores y eso hay que impulsarlo con una reforma, por ejemplo, una reforma energética, hay que impulsarlo reduciendo la burocracia, apostando por la modernización de nuestro país y hacer una España, pensar en una España dentro de 10, 15 años, como queremos que sea, y emprender ese rumbo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa dirección con valores y principios firmes, por supuesto, de regeneración democrática, como hemos marcado siempre desde UPyD, para que, por ejemplo, no ocurran cosas como fichar amigos en la administración, colocarlos a dedo, que eso siempre hemos combatido y siempre seguiremos combatiendo. Algo que ha sucedido hace poco también, por hacer un pequeño inciso. Cristiano, ¿tenéis pensado presentaros a las selecciones vascas y gallegas? Sí, estamos trabajando todavía en ello, o sea, estamos en plazo, creo, para presentar listas hasta finales de esta semana y estamos trabajando. ¿Y cuál sería vuestra posición ante las mismas? Bueno, nosotros vamos a defender una política responsable, una política de calidad, una política de acuerdos, tender la mano hacia los que tienen intereses parecidos, es decir, hacia los partidos constitucionalistas. Pensamos que tanto en País Vasco como en Galicia hay que combatir el nacionalismo y hay que, además, apostar por una buena gestión. Se ha demostrado, por ejemplo, con el ejemplo de Saldívar, el verdadero de Saldívar, la pésima gestión del gobierno vasco. El PNV suele hablar de ese oasis vasco que no existe. Lo que tienen es una buena cortina de humos para tapar todas sus corruptelas y todas sus pésimas gestiones y hay que acabar con ello y convendría y le vendría muy bien a los vascos que el PNV se fuera a la posición. Con lo cual, ese es el tipo de mensaje que nosotros tenemos que defender en nuestros comicios. Y para concluir con la entrevista, imagínate que fueses un seleccionador y que UPyD fuera la selección nacional. ¿A qué dirigentes de otras formaciones políticas integrarías dentro del partido en el caso de que estos estuvieran receptivos a ello? Bueno, a ver, es verdad que critico bastante la calidad de la política que se hace en España, pero muchas veces también está marcada por las líneas de marketing y comunicación de los partidos. Pero hay que, sobre todo, velar por personas que tengan vocación de servicio público, que estén preocupados de verdad por el interés general. Yo creo que el mundo Valls está haciendo un buen papel. O, por ejemplo, Manuel Valls tiene un discurso que me parece interesante de llamada al constitucionalismo. O incluso de Coalición Canarias, Ana Ramas ha hecho intervenciones muy buenas en el Congreso de los Diputados, que son personas que marcan una diferencia porque ponen su marca personal para decir que defienden ellos con sus nombres y apellidos, el interés general de España. Y eso me parece importante destacar. Pero vamos, me parece una pregunta bastante curiosa y bastante interesante. Bueno, hay que poner el toque original. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, Cristiano Brown, y suerte para vuestra formación política en las próximas elecciones y luego en lo que es las futuras elecciones estatales. Esperemos que estéis pronto en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias, Jonathan. Un placer, de verdad. Gracias a ti.